¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! No, no voy a llorar Muchas gracias La verdad que simplemente quiero agradecerle a toda la gente que me ha apoyado siempre Que siempre ha creído en mí Como cantante A la gente que no ha creído en mí Aquí lo tienen Voy a seguir cantando No soy un personaje es barándola, soy cantante Y trabajo para eso y trabajaba muchísimo junto a mi gente, mi Rancho Van Para eso, para demostrar tus logros Estoy feliz porque siento a mi mamita siempre conmigo, al lado mío Y quiero agradecerle al fans Club de Rancavo que están allá Que hicieron esto posible A los fans que se unieron Y muchas gracias a todos por este premio De verdad, no puedo creer el cariño de la gente Y voy a seguir trabajando y cantando para ustedes Muchas gracias Y a Jonathan, mi amorcito que me tiene tanta paciencia Gracias a mi rancherito, gracias por tu apoyo siempre Nos despedimos de nuestra... Perdón La salida es por allá, dicen No por acá, por acá, allá Los amigos de la prensa querían sacar toda la foto Después nos van a retar a los ojos Antes, tío Por allá Por allá, por allá, vean Ahí está Foto, muchas gracias Aprovecha y sacan las fotógrafas, ¿no? Perdón, pero... Leo, tan amigo de los fotógrafos como siempre Bueno Oye, ha sido una...